En esta discusión, discutiremos la pregunta de discusión de explicar cómo se puede usar una hoja de trabajo para ayudar a construir el estado de flujos de efectivo. Entonces, si vemos una pregunta de discusión como esta, y no sabemos exactamente qué es la hoja de trabajo, podríamos comenzar discutiendo qué es un estado de flujos de efectivo y luego cómo construirlo. Y al hacer eso, podemos recoger parte de esta información en términos de una hoja de trabajo. Por lo tanto, el estado de flujos de efectivo es uno de nuestros principales estados financieros. Tenemos el balance, la cuenta de resultados, el estado de patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo va a medir el cambio en la actividad, el cambio en el efectivo en tres categorías principales, que son operativas, de inversión y de financiación. Ahora bien, para armar el estado de flujos de efectivo, ¿qué necesitamos? Por lo general, necesitamos un balance general comparativo, el balance general del período actual y un período anterior, el estado de resultados y alguna información adicional, como el libro mayor o algo que podamos buscar para cierto tipo de cuentas. Por lo general, cambios en las actividades de financiación e inversión. ¿Cuál es el primer paso que vamos a hacer para crear el estado de flujos de efectivo? Por lo general, haremos una hoja de trabajo a partir del balance general comparativo. Es por eso que nuestra hoja de trabajo va a ser realmente útil. Eso es realmente lo que usamos. Eso es lo principal. Vamos a utilizar ahora el balance general comparativo. Podríamos tomar el balance general comparativo y restar cada cuenta y usarlo como nuestra hoja de trabajo. Pero es bueno tener una hoja de trabajo con un buen formato para crear el estado de flujos de efectivo. Ahora, diferentes personas formatearán la hoja de trabajo un poco diferente, pero todas tendrán características similares a ellas. Como mínimo, vamos a tomar las cuentas del balance general del período actual, las cuentas del balance general del período anterior, poniéndolas una al lado de la otra, y luego tomando la diferencia entre esas dos cuentas. Y eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando esa diferencia entre las dos cuentas. Ahora, recomendaría convertir de un balance general de más y menos a un formato más de débito y crédito, como un balance de prueba posterior al cierre, eliminar subcategorías, deshacerse de todas las cosas adicionales que necesita hacer para informar un balance general y volver a los números. Los bloques de construcción, débitos y créditos, y luego tendrías los débitos y créditos del período actual, los débitos y créditos del período anterior. Y la diferencia entre los dos, ya sea que use un formato de formulario más y menos o un formato de débito y crédito, tendrá una hoja de cálculo que generalmente tendrá los saldos del período actual, y los saldos del período anterior del balance general y la diferencia. ¿Por qué es importante? ¿Por qué ayuda? Bueno, la hoja de trabajo. Entonces, es lo principal que vamos a usar para crear el estado de flujos de efectivo, lo que significa que la diferencia en efectivo, por supuesto, es algo así como lo que es el resultado final, es decir, la actividad. Eso es realmente lo que estamos buscando en el estado de flujos de efectivo. Estamos tratando de desglosar esa diferencia en el efectivo, el cambio en el efectivo, lo que sucedió a lo largo del tiempo en tres categorías principales, operación, inversión y financiamiento, para tratar de explicar las razones de ese cambio en el efectivo, y luego todos los demás cambios en las cuentas del balance son los que vamos a usar para respaldar ese cambio en el efectivo. Así que vamos a, en esencia, encontrar un hogar para todas esas otras cuentas de balance, y esa será una forma de explicar el cambio en efectivo. Así que vamos a ser capaces de averiguar el cambio en el efectivo observando las diferencias en todas las cuentas del balance, lo cual parece inusual, porque la cuenta del balance, por supuesto, representa lo que sucede en un momento dado, mientras que el estado de resultados realmente muestra la actividad, sin embargo, no sobre una base de efectivo, pero sobre la base del devengo. Por lo tanto, se podría pensar que estaríamos mirando más la cuenta de resultados, pero en realidad estamos mirando los dos puntos en el tiempo en el balance. Y cuando observamos la diferencia entre esos dos puntos en el tiempo, estamos viendo el cambio. Estamos analizando la actividad. Y ese cambio, entonces, es lo que podemos usar para construir el estado de flujos de efectivo. Así que lo que vamos a hacer es realmente revisar cada cambio en esa hoja de trabajo y en cada cuenta de balance, encontrar un hogar para ello en una de las tres categorías, operación, inversión, financiamiento, y ese va a ser el componente central que utilizaremos, básicamente, para crear el estado financiero de los flujos de efectivo. Vamos a necesitar algunos detalles adicionales fuera de eso, el estado de resultados los proporcionará, así como algunos otros detalles, como el libro mayor para crear el estado de flujos de efectivo. Y así es como vamos a armar la cosa. El resultado final del estado de flujos de efectivo va a ser el cambio en los flujos de efectivo. No somos el resultado final, pero eso es realmente lo que estamos buscando, y eso se vinculará con nuestro estado de flujos de efectivo, que será útil. Es por eso que esta hoja de trabajo será útil porque se vinculará con el cambio, y también nos dará la información necesaria para llegar al efectivo final al final del periodo de tiempo. Esa cantidad coincide con lo que está pasando. Balance general al final del periodo de tiempo, que nuevamente, es útil para tener una cifra de verificación para nuestro estado de flujo de efectivo. Por lo tanto, la hoja de trabajo realmente será la herramienta principal para simplificar el proceso, hacerlo lo más fácil posible y darnos algunas cifras de verificación para verificar que estamos haciendo las cosas correctamente. Así que... Gracias. Gracias.